Buenas aires, 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 me acabo de leer del capítulo 33 al 39 del manga de Tomb Raider King Como siempre si queréis ver mi relación podéis ir a mis directos de Twitch Donde lo vemos todos en directo, aunque esto no lo veréis cuando lo suba porque voy a traer cuando coño me suba esta review Y porque cuando todo se ve en directo y luego se borra en directo, aunque mucha gente se ha gilipo Ya si no escucha el puto inicio de los putos vídeos Pero bueno, aparte, si no llegáis, si no estáis ahí, como siempre podéis, tenéis en la descripción la información Comisiones, packs, precios, cualquier duda que tendría que estar en la puta descripción Pero cualquier duda aún así podéis preguntármela aquí en Twitter, en Twitch o donde cojones queráis Aunque esté en la puta descripción y haya muchos vídeos que lo explican en la descripción también Pero bueno, nada Ok Me gusta mucho este manga Lo digo en serio, en historias es muchísimo mejor que solo leveling O sea, es que hay que hacer la comparación porque son muy idénticos, ¿vale? Pero es que, quitando el protagonista, que en solo leveling, pues lo siento, es mejor Solo leveling está hecho para literalmente ser el mejor protagonista Porque solo tiene eso, es el protagonista Solo leveling es el protagonista sacándose la puesta todo el rato Es un poco como Overlord, ¿vale? Aquí no, aquí todo es bueno, ¿vale? No hay un rango SSS, todo es rango SSS No hay nada malo Pero no hay nada que digas tú, ¡buah! Como que todo está muy bien puesto, ¿no? Si solo leveling es un... Bistec hecho al punto perfecto Que lo cortas y se deshace y te corres en la boca cuando lo comes Esto es un... Un arroz de delicias Todo bien puesto, pero con muchos ingredientes ¿Vale? El solomillo, suelo carne y esto es así Tengo hambre Por si no se nota, no se nota Pero bueno, vamos a hablar de los putos capítulos, sí Estamos en medio de la dungeon, ¿no? Y el muy subnormal del protagonista rompe la puta daga Se ha quedado sin putas armas ya Así que tienen que huir Mientras huyen como putos Porque no tienen nada para defenderse, ¿no? Se encuentran con la loli americana y los otros gilipollas, ¿no? Y el jefe de la loli Viene ahí con una barra de hierro Y el tío intenta pelear contra él Obviamente pierde porque no tiene reliquias, ¿no? Y el otro tiene una puta reliquia que sabe que es la hostia Bueno, mediante trucos de protagonista Y el hacha, obviamente El hacha porque es la única reliquia que... O sea, hay dos reliquias que tiene prostituidas muy exageradamente El hacha y el bolígrafo También porque están rotísimas Pero están muy prostituidas No usa otras También tiene lo de sí Lo del código y el... ¿Cuál es otra? El código Y había otra más que también usa bastante Pero bueno, entrar ahí Pero bueno Como decía Y básicamente con el hacha hace que se desnude Y el tío está... Momento tonto, ¿no? Para aprovechar y coger la viga que tenía Su reliquia La transforma en una espada Y por fin tiene un arma de ataque ya ¿No? El tío Y bueno Y huyen Y huyen Pero el mejor es que mientras huyen Aún le siguen persiguiendo Y para demostrar que nuestro protagonista Es un bastardo Hijo de la enorme grandísima puta Usa su... La cuerda Esa es la cuarta reliquia La cuerda Para literalmente tirar A la otra americana O sea, el bastardo usa una rehén La tira al mar En la dungeon Donde hay literalmente Hombres tiburones Que se la coman La deja ahí en el agua Es que me encanta el tío Es un bastardo Sin corazón Hijo de puta A niveles absurdos Pero bueno Encuentran la reliquia Y es un árbol gigante, ¿no? Y el tío se lo carga Literalmente Rompe el árbol Y por suerte Se queda a dos duras De 500 de vida Se queda a dos Pero bueno Tiene el reparador No le importa, ¿no? Y bueno Hace la copia Y se entrega a la teniente Obviamente Al cabo de un par de días La teniente se cabrea Porque piensa que la han timado y tal Y el tío se... Hace un plan Hace un plan muy simple Él con la reliquia auténtica Encontrará Primer ministro Que le ha desaparecido Por usar la falsa ¿No? Entonces Como él lo sabe ya Irá a hacerles creer Que hay un poder oculto En las reliquias Y que solo yo Puedo conseguir ¿No? Y usando el puto bolígrafo Va a hacer básicamente Algunas tramitas Por aquí y por allá Para que básicamente Se vuelvan locos Y rompan los... Eh... Rompan los mapas Pero deja el mapa de Colón Por alguna razón No sé por qué No rompe todos los mapas Y bueno Escapan con la tinta esta de mierda Me ha gustado mucho la cena Eh... Nosotros la teniente O sea Por fin tenemos un villano que Parece ser peligroso No como el... O sea Por mucho que me han puesto al viejo Ahí inmortal ¿No? El viejete El tío está muy rato Pero en cambio Esta Si que parece peligrosa Aparte de como En la... Esto Lo que me gusta es Lo bien que han hecho Lo de por qué tiene mapas Si es un general Para controlar fuerzas Pero no Es porque tiene otra reliquia Al final de esto Descubrimos que tiene una reliquia De Sekhmet Otro dios egipcio Todo esto Como tiempo todo Que obviamente pasa Es un rayo espacial Es un rayo espacial Y pues tiene los mapas La gracia es claro Como sabes todo con los mapas Puede lanzar un ataque especial En cualquier parte Muy buen Desarrollado de personaje Gracias Es que no hay nada malo Que decir este puto manga En serio No hay nada malo Que decir Nada Nada Ni incluso el fanservice Que ni siquiera han puesto fanservice Yo quiero poner una miniatura buena Ahí con tetas Pero no No han hecho eso Que asco Eh Pero bueno Eh Ah Me encanta cuando Tima a la teniente ¿No? Antes de que vaya si quiera Que el cuervo le da Otro titulo ¿No? Donde dice que es El estafador El estafador Es buenísimo Pero bueno Eh Y entonces tenemos La habilidad que consiguió Hace un par de tiempo ¿No? Lo de hacer un agujero Y sacrifica Las reliquias inútiles Por fin Las reliquias inútiles De rango bajo 100 para algo De sacrificio Son Bidoff De Pokémon A secas Para llegar a esto Pues claro Si hay una tumba ya abierta ¿Cómo coño va a entrar? Hay ejército Hay mierda Y bla 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 Pues como ha hecho ahora Sacrifica una Hace un agujero Y entra ya Bueno Entra en la mano de Midas Pues Aquí cuenta una leyenda Que yo no me sabía La verdad De la mano de Midas O sea Supongo que todo el mundo Sabe la historia De mano de Midas ¿No? La del tío que consiguió La mano de oro Y cada vez que tocaba algo Pues Lo transformaba en oro Si me parece una historia Muy estúpida Porque dices tú Vale Come con la otra Imbécil Tienes una mano de oro Vale Pues guarda esta Y con la otra comes Porque hay una cuestión De donde sufría de comida Tienes otra mano Hijo de puta Pero bueno Se supone que luego Un día intentó O por sufrimiento O por descuido Que tocó ese Convirtió en oro Y murió Por su codicia A secas ¿No? Luego la historia Donde literalmente Tocó todo de oro Para así tener un reino Increíblemente rico Pero luego no podía comer la comida Y murió de hambre Hay muchas historias ¿Vale? Pero aquí no Aquí literalmente Hacen que Midas sobreviva Y se ve que un lago Divino Le cura la maldición De la mano Y claro Entonces ahí está la maldición En el lago Ahí la dejó ¿Vale? Pues bueno Decide que vaya la waifu ¿No? Al lago A ver si se cura la maldición De la desgracia Pero descubrimos que La maldición de la desgracia Que tiene la waifu Es la otra mitad de Midas Como que la desgracia Es la mano izquierda Y el oro Es la mano derecha Y bueno El final básicamente Se fusiona Usando la dominación ¿No? Porque Ser puto amo En este anime Es básicamente el poder Si en Dragon Ball Gritar te hace poderoso Aquí es ser puto amo Cuanto más te saques la polla Más poderoso eres A secas ¿No? A secas Bueno saca la polla Bueno el coño de esta mujer Y básicamente consigue El power up Ahora tiene tanto No se para que coño A todo esto No se para que coño Quiere la mano de Midas Esta mujer Cuando directamente Es Ultratillo Billionaria Tiene todo Es Batman Es Iron Man Es Iron Man Funcionado con Batman Y Se ha comido Modo Majin Bu A Bulma ¿Vale? Así que Pero bueno Ehm Poco más Poco más Consigue ese power up No la baba Descubrimos lo de Sekme Y me gusta el de Bu O sea Hemos visto la general De la guerra ¿No? Y nada más verla El 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 Pagafantas ¿No? El El socialismo No el socialismo No el socialista Perdón El que usa La habilidad No de Mancia El El esclavo El reparador El reparador Mejor El reparador El reparador Ehm Dice que es muy joven Es algo que he dicho yo Pues Típico anime ¿No? Donde Tiene Parece 14 Y Tiene 200 millones de años ¿No? Pero no Este anime No va por ahí Es incluso más lógico Claro Como Sekme De esta totodrota Porque básicamente es un puto Rayo láser del cielo ¿No? Donde Tiene el coño El debuffo es que te vuelve Te vuelve joven otra vez Básicamente es una vida eterna También pasa en The God of High School Hay un personaje Que si me equivoco es la que te da el premio por ganar ¿No? Que te da un deseo Que A cambio de usar todo su poder Se vuelve joven Por eso siempre ha habido Este premio en el torneo ¿No? Siempre ha habido el torneo porque literalmente La que da el premio no puede morir Cada vez que da el premio Rejuvenece Puerta nunca morirá Porque cada vez que usa su poder De Dios Esto, claro Se rompa la reliquia Pero No se puede romper la reliquia ¿Por qué? Porque hay reparadores Y básicamente tiene la puta y mordida la pavalla Con la mierda de reliquia que tiene ahora Me gusta ese estilo de reliquia Mola, mola Está muy guapo Todo, todo Y bueno Y por último tenemos Pandora ¿Sabes que Pandora es una ley Básicamente donde No puedes tener reliquias Llevar reliquias de terrorismo Y esas cosas, ¿no? A ver qué tal lo hacen A secas Pero claro Ahora acabo No, claro Llevar a ver que tengo un puto dios Así que A ver qué tal lo hacen esto ahora Con lo político y tal Pero bueno Total like Y decíme un beso todo eso No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!